Música Apoyada firmemente sobre más esos torcones Invitando a los campeones suavecito y reluciente Como durmiendo la siesta a la ojo en la tienda Hay una vara en la hacienda pa' toquear el día de fiesta Hay una vara en la hacienda pa' toquear el día de fiesta Amarra esa llevalucho, afírmala bien delanca Que no te la muevan mucho, aunque le pongan palanca Amarra esa llevalucho, afírmala bien delanca